Los republicanos ganaron cuatro de los seis puestos abiertos en las elecciones locales y retuvieron el control del Senado de Estado de Wisconsin. Cal Ripken Jr., estrella del Salón de la Fama de Béisbol, será parte de un programa deportivo entre Estados Unidos y Japón. La Fayette, el equipo de Luisiana, avanzó en Altamont, Nuevo México, en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Una explosión en un edificio de California deja tres heridos. Un grupo de pescadores grabó en video los momentos en los que su embarcación se hundió y fueron rescatados en la costa de Massachusetts. La nadadora Diana Niall abandona su intento de nadar desde Cuba a Florida después de 29 horas dentro del agua.